La Cumbia Chulula 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tiro para la banda tronquera! ¡Vamos! ¡Vamos a velar esta noche! Encaparecadorопando Guapa Ahí está el penchetanía Plus Ya llegaron las iglesias de la cumbia Va de ser, ahí está por el escravo Venga, vamos a la cándice Ya llegó el baile de la compañía, récords De bellita al rey Por allá lo mejor Apoyar a la mejor organización De corazón De la organización y de pobres juntas Pobla, ese y todos los mismos cuentas Ahí está el coloquito el famoso Meloria sepireña Venga para el crucito el escanto Y con el gasper Magata no se apodita por la bella Venga esa cumbia que baila en esas luces Venga para el rock Para ese pila y suca Y toda la banda lo mejor San Cristóbalito Y toda la banda tres puntos Muerte cuando me llegó Un sonido De otro nivel Sonido Ritmo suave Escucha las guitarritas Vamos a ver Ahorita cumbia El de lo que nos dice Perdóname Y llegó la banda de los duros Estaban todos los reclusos Y todos los madrinos villanos Llegan para los adultos Ritmo suave Ritmo suave Ritmo suave Ritmo suave Hay presión El con el pachín Ritmo suave Listo para los pachinjijis La realización pocha Ritmo suave Llegan los tatamitos Ocho de y cuatro Toda la fuerza g Ritmo suave Listo para el caso Dos de mas y ya viene Ritmo suave El más sabroso El más sabroso El más sabroso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a buenas noches! Ritmo suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!